Regresa a la exposición regional tabasqueña. Tras la séptima exposición regional de 1935, impulsada por Tomás Garrido, ya como secretario de Agricultura y Fomento, en 1937, Víctor Fernández Manero, como gobernador del estado en Tabasco, celebra su octava edición. Tras esta celebración, las ferias fueron suspendidas. En la década de 1940, el gobernador Noé de la Flor Casanova remodela los campos de la exposición y construye el Parque Tabasco, que es inaugurado el 27 de febrero de 1946. En la década de 1950, el gobernador Miguel O'Rico de los Llanos reacondiciona el Parque Tabasco y construyó una terraza con salón para baile y restaurante, pavimentó la calzada de circunvalación y embellecieron los jardines. Con el Parque Rehabilitado, O'Rico de los Llanos reanuda en 1956 las exposiciones regionales, agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y artísticas del estado de Tabasco en el Parque Tabasco, hoy Parque Tomás Garrido Canabal. Y así se inicia una celebración anual que se convirtió en una de las tradiciones más arraigadas de los habitantes del estado.